Gracias. Espíritu Santo, vente, Espíritu Santo, vente, Cristo Santo, vente. El nombre es Dios, acompáñanos, ilumínanos toda la vida. Acompáñanos, ilumínanos, Espíritu Santo en fe. Espíritu Santo en fe, Espíritu Santo en fe. Espíritu Santo en fe, Espíritu Santo en fe, Espíritu Santo en fe. Espíritu Santo en fe, Espíritu Santo en fe, Espíritu Santo en fe. Espíritu Santo en fe, Espíritu Santo en fe. Espíritu Santo en fe, Espíritu Santo en fe. Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos reunidos al rededor del Rey, del Rey, del Señor de todos los señores, al rededor de Cristo vivo y resucitado, creemos y confiamos que está verdaderamente presente en medio nuestro, en su Santísimo Cuerpo, sangre, alma y mirar, Cristo Jesús está presente en medio nuestro, vamos a adorarlo de una manera que no es necesaria esta edad, yo te invito a ayudar a saber que el mundo jamás va a venir, de mirarlo, de mirarlo, de mirarlo a Él, de mirarlo a Cristo, Él es el gran padre de la obra, Él es el cariño, la vida y la libertad, Él es el buen pastor que nos conoce a cada uno de nosotros como hombre, no importa la libertad que no es que no es tuyo, no importa los corazones de la tierra, todo lo que él quiere es su corazón, Él está aquí con un amor de discípulos, caminando a la olvida del mar, en los casarlos y ricos, solo nos invita a seguirlo a Él en mi mente a nuestra presencia en conozcarnos que somos queridos somos impensos muchas veces continuamos la actuarga muchas veces buscamos nuestros propios caminos, muchas veces nos alejamos a la vida muchas veces es difícil para nosotros muchas veces tenemos desconfianza por todos estos triunfos y amas 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y que abra los días. ¡Gracias! ¡Gracias!